Mucha atención que se oficializa el fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela. El dictador Nicolás Maduro está imprimiendo nuevas actas en los galpones del Consejo Nacional Electoral en el estado de Miranda. Estas actas serán presentadas a los observadores internacionales en los próximos días. Este proceso involucra a un equipo de 150 empleados del ente electoral venezolano, todos supervisados por un grupo de cuatro ingenieros chinos, fabricantes de las máquinas originales. La supervisión está a cargo de Carlos Quintero, rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, junto al director de tecnología del Consejo Nacional Electoral. Por esta razón, la dictadura de Nicolás Maduro no ha entregado las actas originales, ya que las estaría falsificando. Mientras tanto, María Corina Machado ya ha entregado casi la totalidad de las actas. Venezolanos, no se dejen robar la presidencia del doctor Edmundo González Urrutia y nos vemos en las calles.